Y finalizo por hoy con esta mención de uno de nuestros anunciantes, un servicio que puede ser de su utilidad. La mejor forma de conocer la experiencia que vive el cliente en su punto de venta es con la herramienta de cliente incógnito con grabación en video. En Colombia lo realiza la empresa Consultor, www.consultor.com.co. Línea gratuita nacional 018000 410 440. Así llegamos entonces al final de negocios. A ustedes muchas gracias por su compañía.